Quiero decirte Padre Naimara, quiero nombrarte Padre Narautano. Bueno, muchas gracias por haber acogido esta invitación de venir en un fin de semana largo a Bellavista. Creo que la lluvia al tiro nos hace recordar la fundación también de este mismo santuario y toda la historia que hubo en torno a él esos días con la lluvia. Fue siempre un muro protector por un lado, de la publicidad y todo, pero también una lluvia de bendiciones. Así también se puede tomar. Y por eso yo creo que hoy día la primera lluvia del año que nos haya tocado, que sabemos cuánto lo necesita nuestra patria, Santiago especialmente, es un regalo. La programación del día un poco es que conversemos primero, explicarles un poquito qué es lo que es el secretario del Padre, aunque a lo mejor algunos lo sabemos, pero un poquito más una parte motivacional y después que todos como hijos del Padre conversemos qué pasa hoy día con el Padre Kentenys, qué pasa a lo mejor en nuestra vida, pero sobre todo también en el movimiento y en la iglesia. Es decir, una mezcla ya, esto es un intercambio. Después queremos presentarles los teams de trabajo y poder a lo mejor definir juntos un plan de acción. Es decir, qué vamos a hacer para adelante. Estamos en un nuevo tiempo, hemos pasado ya el tiempo de la pandemia, que también fue distinto y que nos tocó justo en el tiempo de la pandemia. Todo esto, este terremoto para algunos, para otros ha sido un poder asegurar más los fundamentos, los nacimientos. Y también desde julio del 2020 tenemos las acusaciones en contra del Padre Kentenys, que en muchos ha causado un gran shock primero, después tiempos de reflexión, donde han venido iniciativas de grupos que se han formado para profundizar en el mensaje del Padre, profundizar en cuál es la vinculación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y han habido muchas cosas que han ido pasando en el corazón de nuestras comunidades. También, desde mayo del año pasado, supimos que la diócesis de Tréveris, en la cual ha comenzado el proceso de beatificación del Padre Kentenys, ha decidido suspender esta causa, que no quiere decir que la está eliminando, sino que simplemente la está suspendiendo por un tiempo, hasta que se hagan mayores investigaciones. Y en eso se está trabajando, se han formado distintas comisiones dentro y fuera de Schoenstatt, y se está trabajando en ello. Por eso podemos seguir, en este tiempo, trabajando por el Padre, y todo este trabajo de nuestro secretariado puede seguir adelante, con esa confianza de que somos hijos del Padre, que queremos seguir trabajando por Él, y que queremos colaborar para que también otros puedan entrar en este proceso vital de descubrir más la persona de nuestro Padre y fundador de Schoenstatt. Queremos también invitarlo, aquí hoy día estamos muy poquitos, ¿no es cierto? Estamos los que pudimos venir físicamente, pero queremos también extender esta invitación a otras personas de otros lugares de Chile que quisieran también colaborar en nuestro secretariado. Así que, también si ustedes saben de alguien que quiere colaborar y que es de regiones, por ejemplo, que se contacte conmigo y vemos cómo podemos hacer algún tipo de contacto, de entregarle alguna misión por la que pueda trabajar por nuestro Padre y fundador. Bueno, yo les voy a contar sinceramente, la otra vez también se los conté aquí en nuestro equipo central, yo siempre, casi todos mis años de hermana he trabajado solo con la juventud femenina, no sé si es lo único que sé hacer, pero es lo que hice, durante muchos años, estoy conmovida que hoy día 9.30, estábamos en el santuario partiendo el encuentro, no lo podía creer, jamás con la juventud he logrado algo así. Así que estoy muy positivamente, muy impresionada. Y esta es la juventud mixta. Sí, sí. Y bueno, les contaba que cuando la hermana María Jesús me propuso un par de tareas, yo el año pasado estuve en un año medio sabático, tuve un estrés, entonces de ahí vino un año medio sabático y ya, ¿qué podía hacer ahora? Entonces me dice, bueno, una cosa podría ser secretaria del Padre, secretaria del Padre, yo así como, ¿qué hacen? Yo no tenía ni idea, ¿ya? Y entonces lo primero que hice fue meterme a internet y mirar qué hacían en el secretariado del Padre en otros países, ¿ya? Y empecé a mirar y encontré cosas tan entretenidas y tan, y en la mente como, me empezó a fluir miles de cosas, y dije, ah no, yo quiero trabajar en esto y podemos hacer muchas cosas y que sí. Así que el Padre me fue guiando y conquistando el corazón, a él no tenía ninguna duda que lo quiero y que quiero trabajar por él, pero específicamente en este secretariado, ¿ya? Y ayer cuando preparaba esto, sí, lo he ido preparando durante los días, pero ayer estaba pensando una cosa súper estructurada y así, ya sabe, que un PowerPoint y que no sé qué, y después dije, cuando uno va a hablar con su hermano sobre su papá, no tiene por qué hacer tanta preparación, o sí, preparar el corazón, pero en el fondo no tengo que hacer una cosa tan elaborada, por más que me esté grabando ahora Juan Carlos, no, entonces yo, vamos a hacerlo como todos hijos del Padre, nos encontramos los hijos del Padre y va a ser así sencillo, ¿ya? Así que con ese fin les voy a contar un poquito cómo surge primero el secretariado del Padre, ¿ya? Y aquí, más que, primero antes de partir con la historia, es partir con una frase que dijo Monseñor Tenenberg en el funeral del Padre, ¿ya? Él era obispo auxiliar, ¿no es cierto? De la diócesis de Münster, sacerdote diosesano de Schoenstatt, y hay una frase que es muy, bueno, dijo cosas muy bonitas, yo les recomiendo esa prédica poder leerla alguna vez, pero una de las frases más conocidas dice, todo gran hombre es una carta de Dios para su tiempo, un mensaje para nosotros. La vida de nuestro Padre y fundador es nuestra carta de Dios. su libro de vida es nuestro libro de Dios. Y dice después, lo que la iglesia dirá alguna vez de nuestro Padre y fundador, se decide en nuestra vida, se decide en cómo leamos esa carta que Dios nos escribió en él y cómo la contestamos. ¿Ya? Y así comenzó entonces esta prédica del funeral del Padre, ¿ya? Su mensaje, su carisma, estoy seguro que para todos nosotros es una respuesta para nuestra propia vida, pero también para otros, ¿ya? Y es para este tiempo. Y por eso, cuando el Padre, nuestro Padre muere, a mí me cuesta decir la palabra muere, porque siento que el Padre de ahí empezó a vivir más, ¿ya? Pero cuando el Padre parte de esta tierra, rápidamente comenzó una nueva etapa en la historia de Schoenstatt, ¿ya? Me tocó alguna vez escuchar un testimonio de una señora que era joven, chiquilla de la juventud femenina, en el tiempo de la muerte del Padre, ella estaba en Schoenstatt el 15 de septiembre y el día anterior ya le habían dicho que ella quería hablar con el Padre, quería tener una conversación con el Padre, se había preparado para eso y tenía ahora, voy a inventar, el 17, ¿ya? Entonces, bueno, pero el Padre los fue a saludar el 14 de septiembre, estuvo con la juventud y al día siguiente ella sabía que había misa en la iglesia de la adoración, entonces los que conocen Schoenstatt subió desde la zona en Aula, Casa de la Juventud, hasta arriba, hasta el monte, a la misa con una hermana y cuando iban subiendo alguien le dijo, ella captó que a la hermana alguien la llamó y ella como escuchó entre medio que le decía que el Padre había muerto, ¿ya? Y ella dijo, no, imposible que esto haya ocurrido, ¿ya? Pero entró a la iglesia y efectivamente se dio cuenta que el Padre había muerto, ¿ya? Esta era la misa siguiente de la misa que había, después de la que murió el Padre. Bueno, y entonces ella dice en su testimonio que ella en ese momento, siendo una chiquilla adolescente, es decir, joven y todo, captó que ahora no tenía problemas porque podía hablar con el Padre cuando quisiera, no tenía que pedir horas, le iba a entender todo, no había tiempo y espacio que limitara ese contacto con el Padre. Y yo pienso, si una chica adolescente puede captar eso, es una gracia, pero también es una gracia que todos nosotros podemos recibir, ¿ya? Yo personalmente me pasa que siento que la muerte del Padre fue la oportunidad para que nosotros lo pudiéramos conocer. Yo no soy tan joven, pero nací después del 68. Es decir, a mí no me suena a nada, como que uno diría, el año 68 yo estaba haciendo esto, el otro. A mí, todos esos años pasaron, yo creo que para algunos de ustedes también, un poco fuera de Schoenstatt, por así decir. Pero en el fondo, en ese encuentro vital con el Padre, nosotros podemos decir, no es menos lo que nosotros nos podemos vincular a las personas que lo conocieron en esta tierra, ¿ya? Es decir, nuestra vinculación con el Padre puede ser incluso mucho más profunda, ¿ya? Incluso el mismo Padre lo dijo, quizás otras generaciones nos van a poder comprender mucho más. La hermana Etel quiere decir algo. Sí, digo, porque no es recordar. Yo viví en el momento aquí en Chile. Ajá. No pude estar con el curso con él haciendo un frateco. Una hermana. Y esperábamos con mucha ansia. Pero lo que me pasó, tuve que dar un testimonio sobre una hermana, la hermana Emanuel. Y ahí, ella me hizo ver lo que le decía. Y yo le dije, tal y otra cosa. Fíjate, cuando murió el Padre, yo le sentía más cerca que antes, aunque no la había visto físico. Y me contestó a Dios, esa es una gracia, que no es evidente, pero es Dios tiene sus caminos. Y otra descubrió que no la había conocido, porque este me da mucho más como autoridad de decir, no se desespera, Dios tiene su camino. Y esta misma hermana, sobre todo, le dije, la hermana Emanuel tiene el carisma de la suerte del Padre. Y en ella, todo lo que escuché del Padre alguna vez, se me dice vivencia, que es otra cosa, que es escuchar de él. Con ella vivencia del Padre. Entonces, yo siempre pude levantar mucha esperanza que el Padre se manifiesta de miles de formas de cada uno como necesito en la forma. Gracias, hermana. ¿Ya? Bueno. ¿Seré yo, señor? No, el mío. El mío, señor. Bueno, cuando, entonces, cuando es la partida del Padre, los responsables de la herencia del Padre, es decir, por un lado el Padre Alex Menningen, que yo creo que algunos conocemos quién es y qué rol también cumplió, estrecho colaborador en vida del Padre y la presidencia internacional, es decir, las cabezas de todas las comunidades de Schoenstatt, coordinaron la creación de un secretariado y de empezar ya el proceso de beatificación del Padre. ¿Ya? Es bien impresionante que haya sido tan inmediato, ¿Ya? Entonces, en el año 69 fue nombrado el Padre Menningen como postulador de la causa del Padre y se formó la asociación Secretariado Padre José Kientenich, ¿Ya? Y en conversaciones con el Padre Menningen y la presidencia internacional dijeron a qué comunidad se lo delegamos, ¿Ya? Como tarea principal, como responsable y entonces ellos le confiaron esta tarea a nuestra comunidad de las hermanas, ¿Ya? Y por eso tenemos la responsabilidad última del secretariado lo tenemos nosotros. Después vino que el 10 de febrero del 75 se abre oficialmente la causa de beatificación del Padre en la diócesis de Tréveris, ¿Ya? La misma diócesis donde habíamos tenido problemas con el obispo, es decir, hay que captar que no es otra, ¿Ya? Y porque pertenece al lugar de Schoenstatt, es decir, es la diócesis a la que pertenece y desde esa fecha también tiene el secretariado la misión de ayudar en esa causa, ¿Ya? Y allá en Alemania algunos han ido está la casa del padre que no es museo, todo el mundo dice museo, no, es la casa del padre donde tenemos todo un encuentro con él, logramos, y hay otra parte de la casa donde está el secretariado atrás, la hermana Recia, yo sé que es bien conocida en los grupos de silencio y oración, la hermana Recia es alemana, ha estado muchos años trabajando en eso, la hermana Adele también, a lo mejor a algunas les suena, y bueno, y también desde ahí se ha proyectado a distintos lugares, distintos países y con distintos desarrollos en cada país según la idiosincrasia, la historia, las maneras, etcétera, ¿Ya? Y por eso en este momento también la gran misión es que no solo conozcan al padre los sonstatianos, que es como lo mínimo, sino que se conozca al padre fuera de las fronteras de Sönstadt, ¿Ya? Yo viví varios años en Sönstadt, ¿Ya? Y vivía en la casa Marieland, no sé si ustedes la conocen, que es donde está el centro de las hermanas del movimiento, y nuestra casa es lo último, es el límite de Sönstadt, es lo último que hay arriba del monte Sönstadt y de ahí tenemos una lechería al lado, o sea, ya empieza al mundo, ¿Ya? Muchas veces decimos, es como era la frontera, vivíamos en la frontera, pero siempre yo miraba y veía este campo y decía, hacia allá tenemos que llevar Sönstadt, es decir, a los que ya es lo último que hay, pero para poder regalarlo también a otros, ¿Ya? Y por eso el secretariado del padre tiene esa tarea de regalar el carisma del padre, de darlo más a conocer, de poder difundirlo, ¿Ya? El cómo es el que va cambiando y el que Dios nos va guiando, ¿Ya? Y hay diversas experiencias, ¿Ya? En la era de la globalización también no hay frontera, entonces por eso tenemos estos grupos internacionales, ya no solamente lo regional, y por ejemplo tenemos los grupos de oración y silencio que ahí después nos van a contar un poquito, hay lugares donde se dan conferencias del padre, por ejemplo en Sönstadt siempre en torno a alguna fecha de nuestro padre antes del 15 de septiembre, antes del 19 de marzo que es el santo del padre, antes del 16 de noviembre es su cumpleaños, ¿Ah? 8 de julio, el secretariado del padre organiza una conferencia o algún tipo de encuentro sobre el padre, ¿Ya? Y la gente va en torno a eso. En otros lugares que lo encuentro muy entretenido, entre paréntesis, por ejemplo la hermana María Julia, si alguno la conoce en Argentina, organiza peregrinaciones siguiendo las huellas del padre en Argentina, van a Nueva Alvesia, Uruguay, también ha organizado algún par de cosas, lo encuentro súper entretenido, ¿No es cierto? Y también todo el tema de la difusión de novenas, por un lado que tengamos a disposición novenas, ¿Ya? Eso también lo sacamos en el secretariado, y también todo tipo de videos, ahí la Vero ha hecho maravillas haciendo cosas muy creativas, aquí nuestro equipo de comunicaciones también en el Instagram, y la difusión de novenas también por internet, ¿Ya? Que se va rezando novenas, ¿Ya? Y entonces, bueno, en eso estamos, ¿Ya? En eso podemos decir estamos en este momento, pero yo creo que hay un par de voces de Dios que Dios nos está diciendo hoy día empezamos una nueva etapa, ¿Ya? O es la hora del padre, podríamos decir, ¿Ya? Primero, yo lo veo así, y quiero después ahora dar la palabra a ustedes mismos que cuenten, porque siento que el mundo necesita padres, ¿Ya? Por un lado, la figura paterna ya está muy debilitada, lo vemos en las propias familias, pero también en un mundo muy huérfano por el individualismo, por un mundo sin Dios, ¿No es cierto? Donde poco se habla de Dios también, entonces se saca esa raíz, ¿Ya? Los niños muchas veces son poco tiempo niños realmente, sino que pasan a ser rápidamente más grandes, aunque tienen una fragilidad impresionante, tenemos unos adolescentes que parecen niños, ¿No es cierto? Eso por un lado, es decir, una necesidad del padre, hay una necesidad de regalar nuestro mensaje de Schoenstadt a una iglesia que está en este momento cambiando y como que uno pudiera decir está toda la tierra preparada para que la semilla de Schoenstadt pueda germinar y pueda ser bien recibida en la iglesia, ¿Ya? Y eso no quiere decir que nunca hemos hecho nada, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿Ya? Sin embargo, hoy día si uno escucha al Papa Francisco o si escucha todo el camino sinodal que estamos haciendo una iglesia mucho más federativa, resuenan en nosotros también todo lo que hemos recibido en Schoenstadt, ¿Ya? Y tercero, yo creo que también hay voces del tiempo en un anhelo de santidad, es decir, las grandes épocas también han sido marcadas por grandes santos y esta época también necesita esos santos y el santazo por así, aunque la iglesia todavía no lo ha reconocido pero para nosotros el que queremos proponer es nuestro padre pero también todos sus hijos, ¿Ya? Y justo ayer tenía en mi santuario hogar esta foto las puedo pasar para que la miren es una foto de la hermana Emilia ¿Ya? el año 1927 nuestra comunidad se fundó el primero de octubre 1926 y esto es el 31 de mayo de 1927 ¿Ya? Es decir, meses después la hermana Emilia ya era hermana porque las primeras al tiro no tuvieron noviciado en el fondo pero su hermana entró al segundo al poco tiempo después entraron cuatro hermanas pero esta es la segunda que entra y los papás de la hermana Emilia que están aquí abajo el papá le dijo en esa ocasión al padre Quentinis le dijo mire como usted no me las haga santas se va a tener que ver conmigo en el cielo ¿Ya? Esas fueron sus palabras y el padre y el padre se lo tomó tan en serio que le pidió a la hermana Emilia que sacara una foto de ese momento y que escribiera la frase abajo ¿Ya? y la hermana de la hermana Emilia la hermana Clara dice que que la hermana Emilia que era súper recatada o como media así temerosa encontró que esta frase era un poquito como pasada como demasiado fresco su papá que pidiera eso ¿Ya? entonces dijo ¿Cómo la voy a poner acá? Entonces como que no la quiso la puso más elegantemente ¿Ya? y pero sí lo que lo que subrayó porque le quedó es gran santas es decir que fueran no santas sino que grandes santas y lo subrayó después se las voy a pasar el grose la palabra en alemán la van a ver ahí que está bajito escrita y yo pienso que eso es el anhelo de santidad también que estaba en ella ¿Ya? y el anhelo de muchos de nosotros ojalá de todos y de no ser santos de los altares y que nos van a prender velitas sino que santos de la vida diaria ¿Ya? y ese es nuestro camino de santidad que tenemos que tomarlo más en serio y ella ya va camino y ella es venerable ¿Ah? su ofrecimiento cuando era nuestra novicia tomó tan serio que pidió a Dios que le manda toda cruz y sufrimiento con tal que seamos una comunidad de santos las demás o sea no le pasó así nomás si no lo tomó por eso yo creo que es un signo de Dios que tenemos a la hermana Emilia hoy día venerable tenemos a Mario un chileno formado en este santuario no en otro ¿Ya? también venerable y que justo en estos días fuera el inicio oficial del proceso de beatificación del padre Hernán aquí en la iglesia de Santiago creo que son voces de Dios yo no pude ir a ese momento pero me contó la hermana Eugenia María que estuvo o algo mejor algunos de ustedes estuvieron presentes que Monseñor Aos nuestro arzobispo en lo que habló tomó el texto del Dilexit Ecclesiam un canto que hizo el padre Hernán y que en el fondo no habló de nuestro padre pero en el fondo el canto es totalmente a nuestro padre contigo amaremos a la iglesia y le haremos familia es decir el hijo está canonizando al padre por así decir ¿no? ya podemos decirlo entonces y que dijo que eso es lo que necesitamos hoy día es decir amar a la iglesia en ese marco al parecer por lo que yo escuché fue las palabras de Monseñor Aos entonces creo que también nosotros hoy día tenemos esa obra del padre que la queremos trabajar juntos aunque es una responsabilidad final de nuestra comunidad de hermanas esto es algo que nosotros como familia lo queremos hacer y por eso en el fondo estamos aquí ¿ya? eso es más que nada lo que yo quería transmitirles primero que ahora podamos conversar compartir en qué está el padre en qué creemos que está sabemos que para algunos no ha sido tan fácil ¿ya? en nuestra familia Schoenstatt en algunas comunidades específicas pero pero en el fondo que lo podamos más que nada compartir estamos terminando nuestro encuentro esta mañana del secretariado del padre profundamente agradecidos porque cada uno de los que ha venido quiere colaborar más en cómo llevar al padre Kentenich hoy día a este tiempo tanto a la iglesia como a la familia de Schoenstatt pero también a la sociedad a la cultura de hoy de nuestra patria especialmente hemos visto que tenemos que caminar más juntos que tenemos que colaborar mutuamente en lo que cada uno está haciendo pero también juntos buscar nuevos caminos para llevar al padre Kentenich en este tiempo y ahí ahora cada equipo que está ya trabajando va a hacer un proyecto de cómo poder difundir más la persona del padre según lo que cada uno tenga la responsabilidad y esperamos para el 31 de mayo de este año poder regalarle al padre Kentenich esos proyectos que queremos en este año empezar a hacer realidad así que nos vamos muy agradecidos y esperamos que también muchas personas aquí en Chile puedan conocer más al padre y podamos también sobre todo colaborar con su pronta canonización de la Iglesia